hola mi gente un saludo a todos nuevamente el día de hoy vamos a hablar acerca de los breakers de los arc este vamos a ver en este caso voy a mostrar tengo acá tres como tres tipos de breakers no son regulares los que normalmente conocemos que salieron hace los primeros que salieron que tienen un alambrito acá enrollado este normalmente es doble estos eran los más este caros y por ejemplo si compartían este lo que es el neutral por eso es doble entonces aquí se compartía el neutral en dos las dos líneas pero no nos vamos a enredar con esto por el momento vamos a explicar hagamos cuenta de que éste sea un solo entonces anteriormente venía con esto y arriba pues normalmente tiene un este todavía hay de esto digamos adentro tiene otro este agujero donde se conecta el neutro y se aprieta acá al otro lado tenemos lo que es este otro agujero donde se mete el positivo también se aprieta en el tornillo acá y este que está acá normalmente ya se conecta a la barra de del negativo este uno este es el primero que estábamos este digamos que muy salió al principio ahora vamos a ver tengo esto acá hay otros dos ahora otros dos tipos de breakers que también hacen la misma función como podemos observar los tres son arc tienen sus este botón aquí para resetear ok vamos a ver este aquí tengo otros dos como podemos observar en este uno tenemos dos dos tornillos acá arriba nos señalan la n donde va a ir conectado el neutro y al lado va conectado el positivo que es el negro y acá también tenemos los dos agujeros entonces al lado de acá tenemos el positivo y el negativo aquí lo señala no hay pierde en este uno pero en este ya no trae lo que es este la el alambrito enrollado esto me gusta más porque ya no trae el alambre enrollado pero acá abajo trae ya lo que es un metalito donde se ensambla acá como pueden observar este metal ya se ensambla en lugar de del alambre enrollado trae esto y si podemos observar vamos a ver este lo que es la caja la caja también ya viene ya con esa con esa barrita como podemos observar acá tenemos la caja de lo que es el neutral acá arriba los dos positivos al otro lado también tenemos otra barra del negativo acá tenemos lo que es la barra de tierra y como podemos observar acá arriba donde está este negativo ya nos cruza hacia acá está conectando hacia acá y tiene también conectado esta esta barrita esta barrita también es del neutro lo de acá ya es el positivo acá ya tiene corriente ya es el caliente y acá es el negativo en este lo lo que estaba enseñando entonces para no conectar la el alambrito que traía enrollado a esta barra ahora ya sólo se ensambla acá en este metal que tiene acá y normalmente automáticamente ya va a tener lo que es el negativo sin tener que conectar ahora ya lo que es este el alambre enrollado que tenemos acá estábamos hablando de este uno que tiene los dos está más sencillo pero ahora tenemos otro acá está este otro este me gusta más porque aquí en este uno no hay pierde de nada a veces este normalmente normalmente en este anterior en este y en el otro hay que apartarlo los este los cables lo que es el neutro y y el positivo porque deben de ir en el mismo en este otro me gusta más porque en este ya no tengo que preocuparme de los blancos conecto todos los blancos a la barra de de neutro es el mismo es el mismo tipo de breaker conecto toda la barra al a lo que es a todo lo blanco perdón a lo que es a la barra de neutro y a este uno ya sólo voy a venir y a conectar lo que es el el negro en este uno acá ya no tenemos el blanco el cablecito blanco que viene enrollado y tampoco te ve este debemos conectar acá el otro cable que viene del negativo pero aquí abajo si sigue teniendo lo que es este para ensamblar en el metalito que tiene abajo del de lo que es el negativo entonces ya sólo viene aquí este se ensambla a la hora de ensamblar el breaker y acá ya solamente conectamos lo que es el positivo este es como conectar un un break regular el break regular pues sólo lleva lo que es este el negativo el positivo acá perdón y el negativo a la barra de del negativo entonces esto vendría siendo como conectar cualquier breaker regular sólo que la función viene siendo el mismo lo del arc entonces este me gusta más todavía aún yo creo que si elegimos entre los tres tenemos estos tres para mí el número uno sería este uno el dos el de en medio y el número tres vendría siendo lo que es el que tiene el cable normalmente en el que tiene el cable a veces ocupa mucho espacio se ve más cable y en estos otros se ve más limpio pero para mí más fácil sería este que sólo viene uno y para las personas que van digamos también aprendiendo es más fácil este uno ya no se hacen este bolas en todo esto va a no se confunden en este aún siguen todavía un poco vamos a ver acá donde tengo conectado hay aquí están conectados los dos tipos de esto a veces lo conectamos y es lo mismo como podemos observar acá en este uno acá donde tengo los dedos como pueden observar entra el blanco aquí y en este otro va entrando lo que es el negro que es el positivo acá tiene lo que es este la está señalando la n del neutro y en el de acá arriba como pueden observar ya sólo está entrando lo que es el positivo ya no tenemos que conectar el negativo ahí y son los mismos los mismos este tienen la misma función en este uno pues este aquí en esta caja no use estos aquí lo más lo tengo esto de ejemplo verdad sólo usé esto y como pueden observar ya es es más fácil para conectarlo este es más fácil porque ya los blancos van y lo conectan a la barra de neutro y el positivo acá nada más al breaker y es todo en este de abajo si tienen que conectar el blanco y el negro pero recuerden abajo también tiene lo que es este la el 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 metalito este que va ensamblado a esa parte ahí que pueden ver ese es un metalito también del que está conectado al neutro pues las cajas ya vienen con eso ahora este ya traen eso ya vienen diseñados para para hacer eso entonces recuerden si están empezando a lo que es en la electricidad les recomiendo que agarren este el que sólo tiene el que sólo se conecta el positivo así se les va a hacer más fácil para trabajar este ya que no se complica uno en esto pero si les toca hay veces que los dueños son los que pagan el material y compran el material y hay veces ellos le llevan esto entonces en este caso ya saben arriba del blanco ahí tiene también le señala con una N donde van a conectar lo que es el neutro y en el otro lado lo que es el positivo y luego el que viene enrollado va a ir a la barra del neutro por si les llega a tocar esto ahora ahora si el dueño también les compra el de dos tornillos el que sólo trae dos tornillos acá pues en un lado donde está la N va lo que es el neutro y en el otro el positivo fácil ya no tienen que conectar otro y como digo el más fácil es esto que sólo tiene un tornillo para conectar el positivo y es todo bueno mi gente así es este esto es lo que he tratado de enseñar el día de hoy espero a todos los que van iniciando la carrera de electricidad pueda les sirva de algo este pues realmente así cuando uno empieza pues este cuesta tanto tener lo que es este a veces se pone a pensar no pues nunca he instalado eso este como le hago y empiezo a investigar pues ya saben acá está el vídeo pueden verificar si no pueden no se les queda de uno repasen el vídeo y no olviden este suscribirse para que yo pueda hacer este más vídeos también este es la única señal de que voy a saber si se suscriben voy a saber que los vídeos este les sirve de algo porque si no se suscriben no hay vistas entonces como que estoy subiendo vídeos este por gusto entonces lo que quiero es que ustedes vayan también aprendiendo recuerden este las críticas siempre van a ver en cualquier lugar es raro que se van a encontrar personas que les van a enseñar muchos de ellos no les van a querer enseñar les van a criticar y críticas siempre van a ver normalmente las personas que critican pues no les gusta enseñar pues aquí en este vídeo yo les voy a estar enseñando lo que es digamos lo poco que yo sé este si puedo enseñarles algo con gusto se los voy a transmitir y si no pues este también verdad no puedo enseñarle algo que no sé entonces ya saben no olviden suscribirse a mi canal para que yo pueda seguir creando más contenidos no sólo de electricidad sino de construcción general ya que me dedico a la construcción general aquí normalmente tenemos dos paneles juntos acá en este caso les voy a ser honesto este panel no lo instalé este yo sólo vine a a identificar las las líneas hacia dónde van y todo y a conectar unos cables que dejaron no sé por qué razón acá como pueden ver ya hay algunos acá y hacer las conexiones de la de lo que falta como pueden observar todavía este está en proceso eso pero ya hay parte que se está este terminando algo muy importante vamos a ver aquí pues normalmente así están los cables pero aquí van a ser algo más entonces no quiero hablar de esto por el momento aquí están las luces colgadas este me tocó aquí voy a estar este arreglando cosas detalles algo muy importante como pueden observar aquí estamos en la parte de la cocina esta es la parte de la cocina ok vamos a tenemos un poco de luz algo muy importante en esto recuerden en las cocinas normalmente este muchos electricistas por en realidad quizás tienen años ya de trabajar en electricidad y todo pero siempre se confunden en las cocinas recuerden este los gabinetes normalmente con el countertap este a una altura terminada de 36 pulgadas arriba de eso ya pueden instalar lo que es el el outlet recuerden que va un backsplash todavía arriba de de lo que es el terminado del counter que va de 6 pulgadas 5 y medio 6 pulgadas tiene entonces recuerden este dejarlo ahí chequear eso o si va a un backsplash detalle completo ese no hay ningún problema puede quedar cualquier altura en este lo dejaron muy abajo y normalmente 36 llega a esta altura donde estamos donde está mi dedo acá entonces me llamaron para que lo subieran pero ellos no lo quieren muy alto aquí recuerden que si van a instalar un backsplash este todavía les va a quedar pero tienen que cortarle al granito porque el backsplash llegaría por acá tendría que cortarle pero está bien todavía hay algunos lo dejan a una altura donde hay que cortarlo acá a la mitad entonces la mitad queda dentro del backsplash y la otra afuera no se puede poner la tapa y queda feo en este caso recuerden siempre siempre las medidas tienen que tener las medidas y acá pues como pueden observar me tocó subir estos dos lo dejaron más bajo de 36 pulgadas ok así es como está este pues estos ya están más alto pero bueno en este no voy a seguirle más porque aquí ya es otro entonces lo que estaba haciendo yo solo estoy terminando lo que alguien empezó entonces mi gente pues ya saben no olviden suscribirse a mi canal y con gusto estaré creando más contenido nos vemos en el próximo video hasta pronto bye bye